Los nuevos ajustes en la tarifa de energía eléctrica beneficiará a usuarios de extrema pobreza. Por supuesto, quienes consuman más de 89 kilovatts pagarán seis quetzales mensuales cada trimestre. El presidente de la República, Alejandro Maldonado, y el gerente del Instituto de Electrificación Nacional, INDE, Jorge Stalin, dieron a conocer las tarifas sociales que estarán vigentes a partir de la fecha. Las autoridades indicaron que con estas regulaciones se busca favorecer a la clase que posee menos recursos. Originalmente estaba de 0 a 50 kilovatios hora, 50 centavos, y de 51 kilovatios hora mes a 100 kilovatios hora, 75 centavos. Sí, ¿verdad? Esa es la cifra correcta. Lo que está quedando ahora es que es de 0 a 60 en 50 centavos, es decir, estamos buscando favorecer a los pobres y a los rangos de pobreza extrema de 0 a 60 con 50 y de 61 a 88 con 75 centavos. Eso quiere decir que de 89 kilovatios hora al mes a 100 kilovatios hora van a quedar afuera del aporte de tarifa social que da el INDE. Sin embargo, eso quedará afuera es un decir muy drástico, si se dice de esa manera. Esto se está haciendo paulatinamente en el tiempo, en rango de entre dos y cuatro años se está implementando en todo el país. En tres meses va a ser un cambio de cinco quetzales, ¿sí? Y en otros tres meses de otros cinco quetzales, a lo largo de dos años son máximo de 40 quetzales. Estas tarifas se han dado con base a la recuperación del embalse de Chicsoy, tomando en cuenta que quienes consumen por encima de 100 kilovatios al mes sufrirán un incremento de cinco quetzales cada tres meses, hasta un límite de 40 quetzales.